La Virgen de Coromodo y San José de Guatiles Venían para Caracas cuando la cola los agarró Y el santo niño de Atocha se tuvo que conformar Con nacer en un ranchito muy chiquitico de aquí a la mar Que Navidad tan especial Con estos santos de Venezuela hay que aprovechar Que Navidad tan especial Con estos santos de Venezuela hay que aprovechar La Virgen de Chuchichoro para que durmiera el niño Y luego es un teterito de jugo de caña con papelón Todo el perro borotado al rancho se le acercó Regalandole a esa yaca dulce de Venezuela para marquistón Que Navidad tan especial Con estos santos de Venezuela hay que aprovechar Que Navidad tan especial Con estos santos de Venezuela hay que aprovechar Llegaron los periodistas al rancho para averiguar Y los santos de Venezuela hay que aprovechar Y los santos le dijeron que en la entrevista querían dar Venezuela es un tesoro Que no hay que malbaratar Que no dejen los santos de Venezuela hay que aprovechar Que Navidad tan especial Con estos santos de Venezuela hay que aprovechar Que Navidad tan especial Por estos santos en Venezuela es que aprovechar